La precandidata al Consejo de Tuluá, Margie Galvez, expuso sus propuestas para aspirar a una curul en la Corporación Edilicia, en la que se destaca su trabajo por la niñez con valores espirituales. Soy tulueña, una mujer apasionada por lo que es la obra social, me encanta servir y soy aspirante al Consejo Municipal de Tuluá. Me he preparado, soy psicóloga de profesión, una persona que le coloca el corazón a todo lo que hace. Mi deseo es poder, desde la plataforma del Consejo Municipal, impulsar proyectos que tengan que ver con toda la inversión social, el tema de la salud mental, de la niñez y de la adolescencia. Los tulueños pueden esperar de Margie Galvez Hermida, una mujer comprometida con Tuluá, una mujer que ama servir, que desde el Consejo Municipal va a trabajar fuertemente por la niñez, porque considero que la niñez es la base de la sociedad. Si queremos adultos sanos, adolescentes sanos y jóvenes sanos, tenemos que empezar por esa niñez, que es la base de la sociedad. Van a encontrar una mujer comprometida, muy responsable, muy trabajadora, muy honesta en todo lo que hace. Nosotros queremos promover proyectos desde la infancia, desde las escuelas, todo lo que es el sector educativo, que los niños sepan qué es la drogadicción y que no caigan en ellas. Es muy importante fortalecer la parte de la salud mental. Un niño con una buena autoestima es un niño que no va a caer fácilmente en las drogas, ni en el alcoholismo. Entonces, generando proyectos, apoyando propuestas, proyectos que ayuden a la prevención y la promoción de la droga. Y si ahí tenemos adolescentes que ya están consumiendo sustancias psicoactivas, entonces proyectos que podamos ayudarlos a ellos a salir de allí. Dios tiene que estar en todo lo que nosotros hagamos, Dios tiene que estar en nuestros corazones. Soy una mujer convencida de que el valor fundamental en la vida del ser humano es Dios. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, entonces fácilmente puedes respetar a tus padres, honrar al prójimo, ayudar a amar al prójimo, servirle, perdonarlo. Entonces Dios es fundamental. Si sacamos a Dios de la ecuación, pues mal, nos va muy mal, pero Dios tiene que estar ahí. Yo creo que viviríamos en un mundo muchísimo mejor si no tuviéramos tanta religión y tuviéramos más a Dios en nuestros corazones. A veces decimos buscar a Dios, pero lo hacemos en un acto religioso. Vamos a una iglesia, vamos a un lugar donde decimos que le buscamos, pero nuestra vida no está hablando de Dios. No hay un cambio, no hay una transformación. Y creo que cuando tú tienes a Dios en el corazón, eso habla de ti. Tiene que ser una persona diferente, que la familia, que tus amigos, la comunidad vean que tú tienes a Dios en el corazón. Porque tus actitudes lo dicen, la forma de hablar, de actuar, habla de que Jesús vive en ti. El tema político es algo que está muy estigmatizado aquí en nuestra sociedad, pero eso nos habla de algo. Nos está diciendo que hay una crisis también allí en el sector político. Y se necesitan personas que sean honestas, personas transparentes, personas que tengan a Dios en el corazón, con valores, con principios. Y creo que Margie Galvez Hermida es una mujer que tiene a Dios en el corazón y que vamos a llegar a trabajar. No necesitamos el consejo para empezar a trabajar. Ya venimos trabajando hace años atrás, haciendo gestión social acá en Tuluá. Y vamos a ver el consejo como una plataforma para poder llegar a más sectores, a más población acá en Tuluá. El trabajo que lideramos con la Fundación Amor en Acción ha sido un trabajo hermoso, como su nombre lo indica, Amor en Acción. Identifica a un grupo de personas que somos voluntarias, que le colocamos el amor a lo que hacemos. Llevamos al amor a la práctica. Y hemos llegado a más de 3.000 niños en estos años que llevamos trabajando, no solamente a ellos, a sus familias, a todo lo que tiene que ver con ellos. Y es una campaña, ha sido una campaña donde hemos generado o llevado a los niños a que vivan con valores, con principios. Les hemos llevado Jesús a ellos y hemos visto como familias han visto el cambio en ellos. Niños que antes eran muy rebeldes, ahora están más obedientes, son niños que han mostrado un cambio importante. Y a través de la fundación hemos aportado el tejido social de Tuluá. Hemos llegado a colegios, a clínicas, hospitales, a muchos barrios de aquí de Tuluá. Y ha sido un trabajo bien bonito porque la gente ha podido ver que hacemos una gestión bien importante.